Fueron unos irresponsables, porque algo que pudieran haber costado un millón, hoy cuesta 300 millones. ¿Ya se inició el proceso en contra de los responsables? Seguro hoy va a iniciar el proceso, no sé el licenciado aquí que me diga. ¿El caso ya sabe cuánto va a ser? Pues no tengo la cifra exacta, ayer me filtraron algún estudio en Culiacán que va a aumentar 141 millones, pero no tengo la certeza de que sí sea. No, no, al contrario. Bueno, que tengan buen día. Gracias, alcalde. ¿Qué tan cierto es que ya vienen recursos etiquetados por el nuevo acuario? No, 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 la verdad es que el nuevo acuario no lo va a construir el Ayuntamiento de Nostral. El gobierno del estado consiguió recursos. Va a costar aproximadamente mil millones de pesos. Los primeros 500 millones los invierte la empresa, y los últimos los invierte el gobierno del estado, que son apoyos federales y estatales. Pero nosotros no invertimos ningún cifra. Entonces va a haber pesos de la empresa y el gobierno del estado. Sí, pero es propiedad del Ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.